El día de ayer el presidente Donald Trump anunció que terminaba con este programa de acción diferida para los llegados en la infancia, llamado DACA, y esto afecta a más de 800 mil de los llamados Dreamers. Se trata de estos niños que fueron llevados a Estados Unidos cuando eran muy pequeños por sus padres y que finalmente ahora son parte de la comunidad norteamericana. Donald Trump llevó a cabo esta acción porque evidentemente él como presidente ha perdido mucho, no ha logrado una sola ley en el Congreso, no ha podido cumplir ninguna de sus promesas de campaña y por ello es que contestando también a las exigencias de sus bases, particularmente los radicales, los supremacistas y todos aquellos que han participado en estas marchas racistas, tenía que darles algo para que de alguna manera Donald Trump pudiera continuar. Esto es, se trata de un acto político más que otra cosa y por supuesto con una gran carga racista que corresponde a muchas de las acciones y decirles del propio presidente norteamericano. Estos Dreamers, debemos decirlo, muchos de ellos no hablan español, muchos de ellos no han visitado sus países de origen, en este caso México, y realmente sus vidas están en los Estados Unidos. Forman parte de esa comunidad. Más del 90% de estos Dreamers sí estudian y sí trabajan. Alrededor del 6-7% de estos Dreamers han iniciado algún tipo de negocio. Por supuesto, también un 6% de estos Dreamers incluso ya han adquirido cierto tipo de propiedades. de alguna manera son un activo para los Estados Unidos. De acuerdo a algunos análisis, alrededor de 500 mil millones de dólares en un periodo de 10 años es lo que se perdería en el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos por lo que aplican o por lo que estos Dreamers podrían estar de algún modo produciendo para ese PIB. ¡Gracias!